Ya viene El mejor guerrero que este planeta tiene No puedo sentir un límite en su energía ¿Eres el jefe de los invasores? Maravilloso Antes de pelear Hay que presentarnos Lidero a los piratas conocidos como materia oscura Y soy el conquistador del universo Mi nombre es Boros Soy un héroe por diversión Quiero decir, un héroe profesional Y me llamo Saitama Saitama Mira amigo, no sé que quiere el condensador del universo con la tierra Pero de verdad provocaste un desastre en Ciudad A ¿Qué quiero con la tierra? Existe una profecía ¿Profecía? ¿Qué quieres decir? Antes fui un viajero Explorando el universo Arrasando con todo a mi paso Pero era muy fuerte Con el tiempo ya no había nadie quien me enfrentara Llegué a conocer el tormento del total y abrumador aburrimiento Y un día Un gran vidente me dijo Que en algún lugar de un planeta lejano existía un ser igual a mí Alguien que podría avivar mi pasión por la batalla Eso fue hace casi 20 años ¿Tienes idea de la distancia que he viajado para llegar aquí? Mi gente creía que la profecía era mentira Un cuento de hadas creado para desviarme a tensión y alejarme Pero ahora estoy seguro de que es verdad Ven y dale estímulo a mi existencia Es por eso que estoy aquí ¿Qué eres, idiota? No puedes atacar otro planeta solo para darle sentido a tu aburrida vida Ni en telemercadeo se les ocurre algo tan tonto ¿Qué? Esta armadura que usaba para contener mi inconmensurable e increíble poder Ahora está rota Ok Total Final Esta armadura de De acuerdo Un minuto Did At Ama Aún usando mi verdadero poder contigo De alguna manera has podido seguirme el paso Sí Eres fuerte Genial 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 Hasta ahora Solo tú has durado tanto tiempo Ahora liberaré la energía destructiva Que yace dentro de mí Cualquier criatura normal Que sea golpeada con ella Será vaporizada ¿Qué pasa a ti? Fuiste un digno oponente Pero La conclusión de esta batalla está clara Mi especie ganó la lucha por la supervivencia En medio del hostil ambiente de mi planeta natal Poseemos la habilidad suprema de regeneración Yo en particular Tengo rasgos divinos de autosanación Destreza física Y energía latente más allá de tu entendimiento Una herida que sería mortal para ti Sanaría en mí en cuestión de segundos Concentrando toda mi energía en mi brazo destruido Puedo acelerar exponencialmente el proceso de curación Quedó como nuevo Tú, por otro lado Solo te lastimas más Mientras tu resistencia disminuye gradualmente ¡Ya cállate! Bla, bla, bla Me matas de aburrimiento ¿Ya acabaste? ¡Aún no! ¡No! 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 La energía emitida por mi cuerpo se convierte en una fuerza propulsora Elevando la velocidad y la fuerza a un nivel más allá de las limitaciones ¡De la carne viva! 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 Hacer esto provoca un enorme estrés en mi cuerpo, similar al ejercicio anaeróbico Como resultado, acorta mi vida Así que, solo debe ser usado como último recurso para acabar con las peleas románticas ¡Qué bien! Ya regresé Este molesto simio ¡Logra que quiera dar todo lo que tengo! ¡Así se hace, Saitama! ¡De verdad vales el esfuerzo! ¡Golpes normales consecutivos! ¡Te derrotaré! Toda mi energía será liberada ¡Mandándote a ti y a este planeta directo al infierno! ¡Cañón de estrella que colapsa! 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 ¿Acaso perdí? No puedo sentir nada. ¿Sigues consciente? ¿De verdad eres fuerte? ¿En serio? La profecía era cierta. Fue una batalla difícil de pelear. Sí. Seguro que lo fue. Tú mentiste. Te contupiste, ¿verdad? Nunca tuve oportunidad. Ni siquiera fue una pelea. Tú acabaste conmigo. Las profecías mintieron. Fuiste demasiado fuerte. Saitama. El héroe más fuerte. No tengo que ver. ¡S destruí. Vamos a levantar la Urent ins consume. No.